La tarde-noche de ayer reportan al 911 el avistamiento de restos humanos de una osamenta en un terreno contiguo a la colonia San Valentín. De inmediato se armó un operativo de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para dirigirse al lugar del hallazgo. En un principio se sabe que la denuncia también llegó al colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Rodolfo Torre. En el lugar se encontró un cráneo y osamentas. Cabe señalar que hay muchas familias enteras que todavía están buscando a sus familiares desaparecidos y esta puede ser una buena noticia para alguna de las familias para que se les acabe el calvario que están sufriendo y pasando la mayoría. Los restos humanos encontrados fueron enviados a la morgue para su análisis genético y así comparar las muestras de ADN con las muestras de familiares de desaparecidos. Les he informado Jorge Alberto Peralta.